Con la presencia del delegado estatal, así como de un representante de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, se realizó la presentación de los Juegos Populares Nacionales en su etapa estatal. Dichos juegos son un proyecto de integración y recreación juvenil de la Comisión Nacional del Deporte, los cuales también son llamados como los Juegos del Barrio. Para este año se eliminaron algunas disciplinas y se incorporaron otras. Fútbol Rápido fue sustituido por el fútbol 6x6, asimismo el box se eliminó y se incluyó el skateboarding. El único deporte que se mantiene es Wushu, la eliminatoria estatal se realizará el próximo 4 de julio en el gimnasio Ricardo Flores Magón. El mismo día el skateboarding hará su eliminatoria en el Parque Lineal Quinta de las Águilas, ubicado en Plaza del Valle. Asimismo el fútbol 6x6 se realizará el 4 de julio en la cancha de la jaula ubicada en la agencia de San Felipe del Agua. Todos los ganadores representarán a nuestro estado en la etapa nacional que será en Aguascalientes. Para MBM Deportes, Jair Toledo. … … … Gracias por ver el video.